www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias La campaña negra no nos ha afectado Destacó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional Pedro Joaquín Caldwell En conferencia de prensa detalló que esta campaña Emprendida por el Partido Acción Nacional Lo único que está haciendo es afectar al mismo partido que la está promoviendo Por tanto dijo, su candidato llegará fortalecido al debate La señal del debate estará ahí Y tenemos entendido que la otra cadena de televisión la pasará por el Canal 5 Es opcional y no hay nada que los obligue La gente tiene derecho a elegir Y no vivimos en un país donde existe un evento único El debate estará ahí y competirá con los programas que se presenten Esperamos que la mayoría de las personas vean el debate Pero esa será opción de cada quien, destacó Asimismo dijo que no fue el PRI quien propuso ese día Ya que este propuso que fuera otro día Caso contrario a lo que opinaron los partidos de oposición En otro tema indicó que formula una petición a los otros partidos Para que presenten sus gastos electorales Ya que el PRI tiene abiertas las puertas para que le realicen las auditorías pertinentes No debemos anticipar resultados ya que faltan dos meses de campaña Y creemos que van a ganar los candidatos Destacó Tienen buenos candidatos y el efecto Peña Nieto puede ayudar a ganar Dijo al tiempo de mencionar que es lamentable que militantes de su partido ayuden a otros Al evento asistieron Pedro Joaquín Cotwell María Cristina Díaz Salazar Juan Carlos Lastiri Luis Martínez Fernández del Campo Jesús Aguilar Padilla Arturo Sornio Jorge Esteban Sandoval David Mayren Carrasco Y Eviel Pérez Macaña www.realidadoaxaca.com Bueno en esta fecha 12 directores de escuelas, facultades e institutos de la universidad Han hecho pública su apoyo incondicional, institucional Hacia la candidatura de la maestra Josefina Aralda Besauri Porque consideramos al igual que un servidor como el catedrático de la facultad Y también aspirante que declina su favor Que la maestra Josefina Aralda Besauri Representa la mejor opción académica Que en estos momentos representa nuestra universidad Y bueno, desde luego que además de ese respaldo Están haciendo una denuncia pública Porque hoy en la mañana cuando nos encontramos en un miting En la facultad de contaduría y administración Algunos porros vinculados a Eduardo Martínez Selmes Trataron de ir a provocar con tal de generar actos de violencia Se denuncian y conociéndose los nombres o los aposos que tengan estos sujetos Desde luego que se darán los nombres a la Procuraduría General de Justicia Para que en caso de que tengan orden de aprehensión Se pida que se les ejecute y se les... www.realidadoaxaca.com Luego de que le fuera negado el apoyo por parte del Partido Revolucionario Institucional Este miércoles, Josué González Calvo Secretario del Partido Verde Ecologista de México Anunció que acogerán a Oscar Valencia como candidato del Distrito 10 En conferencia de prensa, Oscar Valencia manifestó que luego de que le cerraran las puertas en el Revolucionario Institucional El Verde Ecologista le abrió las puertas como candidato del Distrito 10 con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz No me estoy cerrando porque no traicioné al PRI Sin embargo fui traicionado por personas que quieren liderar el partido a su modo Acusó Agradeció al Verde Ecologista por abrirle las puertas como candidato del pueblo Al tiempo que indicó, continuará apoyando al candidato a la presidencia de la República por el tricolor Enrique Peña Nieto Por último Valencia señaló que trabajará para mejorar la infraestructura de los servicios de salud Y por políticas para tomar en cuenta las gestiones de las poblaciones más marginadas www.realidadoaxaca.com Bueno, nosotros salimos a exigirle al gobierno federal el cocinamiento de estar Nosotros tenemos ahorita un estancado el problema de la autorización para la televisión Ya que el gobierno federal le está dando la concesión a Televisa Y eso se nos hace una competencia injusta Entonces estamos nosotros pidiéndole al gobierno que se le autorice a Telefonos de México Lo que es la televisión, lo que se llama el triple play Además de la seguridad social, que no haya tope al salario Y pues más que nada la postura de nosotros es exigirle a Calderón Que cumpla con su promesa de campaña, que es lo del empleo Precisamente estamos ya a unos meses de que termine el sexenio de Felipe Calderón ¿Cuál sería la evaluación que los trabajadores telefonistas harían de estos seis años del gobierno general? Pues la evaluación de Felipe Calderón para nosotros pues no es buena Ya que pues como te dije la campaña del empleo pues no se cumplió La seguridad social, ahorita lo que es la lucha del narcotráfico Pues sí es el pago de inocentes a esta lucha Y pues son más de 60 mil muertes que llevan a su sexenio Para los futuros gobernantes que serán electos el primero de julio ¿Cuál sería la demanda que los telefonistas plantearían ante ellos? Pues nosotros ante los, pues al que venga, ¿no? Al presidente que realmente pues no estamos muy de acuerdo Ni con la política del PRI ni con la política del PAN Pero somos democráticos y cada quien tiene el voto libre Pero sí nosotros exigimos que haya más seguridad social No a la reforma laboral, ¿sí? Ya que esto es un atentado contra los trabajadores Y pues la seguridad social es lo que más El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias 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 Gracias.